La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva y garantía económica como medida de coerción a tres hombres implicados en el asesinato de la joven Vanessa Castro en el sector de Mano Guayabo. Daya Sena nos presenta el reporte. Bueno, más adelante Daya Sena estará presentándonos esta información y nosotros aquí seguimos con más noticias. Y a propósito vamos a seguir con la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste que aplazó para este miércoles a las nueve de la mañana la solicitud de medidas de coerción al mayor retirado de la Policía Nacional, Rafael Isidoro Peroso, acusado de asesinar dos hombres en el sector de Herrera. Los familiares de los obsesos Ángel Luis Castillo y Francisco Javier Fermín exigen que el caso no quede impune. Agarró a ella por los moños y ella tenía el amiguito mío agarrado por los moños y yo le decía suelta a Alicia, suelta, yo no lo quería soltar. Y como Alicia no lo quería soltar, el viejo fue y le dio un tiro. Y cuando el marido mío se le acercó, le dio dos tiros al marido mío. Él la agarró por los moños, no fue por ser, él le iba agarrando por los moños porque yo estaba en un drin por ahí, por la casa. Y él iba siguiendo a ella, ella se metió para mi casa. Él no ha negado en ningún momento que él hirió dos personas, fue y se entregó voluntariamente al destacamento más cercano. Y además, además nosotros les extendemos a los familiares del muerto, nosotros les extendemos nuestras condolencias. Pero aquí realmente lo que existe es una legítima defensa, ya que él mismo recibió un impacto de un golpe. Y producto del impacto del golpe es que él reacciona. El hecho ocurrió el pasado sábado 19 de agosto, donde supuestamente el mayor retirado persiguió a su pareja sentimental, que se encontraba en casa de los fallecidos, para golpearla y tras los dos jóvenes defenderla, la emprendió a tiros.